En este mes de noviembre, el Centro Médico de Especialidades Quirúrgicas te regala un 40% de descuento en las cirugías de hernia en la columna. Con el Dr. Ronnie Emilio Leiva, neurocirujano y anestesiólogo Dr. Celio Díaz, incluye 24 horas de hospitalización, medicamentos para las náuseas, antibióticos, analgésicos y para pacientes de 50 años en adelante, precio especial para la valoración cardiológica y electrocardiograma gratis. Comuníquese con nosotros, 2718 4294, Colonia Londra, calle que conduce a la Concepción, 100 metros antes de la Universidad Católica, Centro Médico de Especialidades Quirúrgicas. Su salud es nuestra vocación.